Una balacera dejó la madrugada de este martes 28 de marzo un muerto y un herido en la colonia San Isidro en Valle de Chalco, Solidaridad, en el Estado de México. El hombre que falleció de aproximadamente 28 años se dirigía junto con un amigo a una tienda cuando fueron atacados a tiros. Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Norte 14 y Oriente 15. Fueron dos desconocidos quienes desde una moto en movimiento dispararon hacia los amigos. Uno de los hombres que resultó gravemente lesionado fue llevado a un hospital cercano. De acuerdo con la primera línea de investigación de la policía, todo apunta a un ajuste de cuentas. Al lugar llegaron policías municipales quienes acordonaron la zona en espera de la gente del Ministerio Público. Por su parte, la policía realizó un operativo de rastreo. Sin embargo, no detuvo los presuntos homicidas quienes huyeron hacia la autopista México-Puebla. Gracias. 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 Gracias.